Hola mis chimositos, ¿cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama de la comunidad de los infieles y oh my god, oiga, les soy sincera que esto me ha dolido en lo profundo de mi corazón me ha dolido y yo sé, o sea, yo soy fan de Paulina del Campo desde antes de conocerla me ha gustado su trabajo y esto, ay esto, esto sí me dolió ayer incluso lo estuve diciendo en mi, en mi, ¿cómo se llama? en mi Telegram y en mi canal de difusión de Instagram si ustedes no han estado unidos, no están unidos a cualquiera de los dos oigan, se están perdiendo porque chismeamos al menos en Telegram podemos interactuar rico y sabroso, que hay rico y sabroso y con mucho respeto chismosero pero bueno, hace algunos meses Paulina del Campo estuvo en el ojo del huracán por ese en vivo que subió donde ella pretendía exponer al novio y terminó exponiéndose ella misma, ¿no? en este en vivo que se vio que ella estaba maltratando a la pareja y que la pareja de ese instante me dijo, me estás haciendo M o sea, se veía el dolor en él por las actitudes de este Paulina del Campo eso ya, eso se fue pasando, ustedes saben como todo buen chisme hay unos días y después se acaba por eso pues nuestra amiga Florencia Guillo se nos fue de viaje y creo que Paulina va a tener que unirse también ahí y así va a tenerse que ir con Florencia Guillo que se unan en el día bueno, ella ha estado en una fiesta este fin de semana, creo que pues ayer o el sábado, en la noche estaba en una fiesta que creo que era una fiesta de una diseñadora y había muchas figuras ahí, estaba inclusive Barbara Regil, Comar de Regil, etcétera etcétera, etcétera esta niña Paulina del Campo es muy fashionista y eso me gusta de ella y bueno, alguien con el espíritu de Paul de Paul Tips en el caso de Robana y grabó lo sigue y yo me dije a mí mismo mi persona capaz y ella no sabía de la existencia de este señor y al final lo conoció en esa fiesta ella al momento está soltera me acabo de enterar que está soltera y pues no conocía a este señor random que conocía en la porque yo no lo conocía tampoco que conocía en la fiesta y pues todos nos hemos besado con un desconocido de un antro cuando estamos borrachos bueno, no todos pero yo a mí me pasa ok porque yo fui una joven muy, muy extrovertida pero resulta que ella puso en su canal de difusión esta foto que dice y al mismísimo Chapo o sea que lo conoce él ha sido un actor que yo no me a mí no me gusta ver las narcoseries este un actor que protagonizó al Chapo en una de esas series entonces ella lo conocía no entonces ahí está ahora cuál es el problema y es que el señor resulta pasa y acontece que el señor es casado entonces el señor es casado y en su perfil público de este señor Oscar Dalao creo que se llama incluso hay fotos con su esposa y hay fotos donde está con sus tres hijos él no hay o sea ¿qué? o sea ahora me fui a los perfiles de pues Paulina del Campo y eso estaba recién saliendo cuando me fui y dice creo que todos venimos a ver si ya sabe que la afunaron por andar con casados dice la muy goodbye que descaro el tuyo y todavía subes la foto a tu canal de difusión ya dejaste de seguir al viejo y por algo vas a desactivar los comentarios ni cómo defenderte mañana vine a ver si ya te estaban afunando otra cancelación era esa persona que todo lo que quería lo lograba qué triste que estés cayendo tan bajo Paul no creo que esto tenga justificación alguna dice hubo alguien que le dice vaya como siempre la mejor de todo sin duda alguna no es el traje es la percha bebé no le hagas caso a esta sociedad doble moral dice aún empieza la funa bueno al rato vuelvo y bueno hay otros comentarios ahora en el perfil del señor encontré estos comentarios dice esa mujer no respeta a nadie tú menos menos mal es feminista y menos mal tú tienes esposa dice no tienes idea lo mucho que te admiraba tu trabajo pero como persona dejas mucho que desear por desear hombres como tú demuestran que la lujuria es más grande que el amor de una mujer y dice y con Paulina al campo infiel 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 y el mismo elenco de tapadera etcétera etcétera infiel como bueno ahí está porque es marco de la O no es Oscar es marco de la O y fíjense que para mí es un poco decepcionante y bueno les digo no porque soy fan de esto lo digo en general y fíjense que para mí es decepcionante porque ella es Paulina al campo es activamente muy feminista o sea ustedes la ven a ella inclusive haciendo maquillaje para el 8 de marzo yéndose a la marcha del 8 de marzo y tu sororidad hermana o sea que seas partícipe cómplice o como ustedes le quieran llamar de la humillación hacia otra mujer donde está tu sororidad hermana es mi punto o sea no como tú vas a andar con besarte con un hombre casado sabiendo que la mujer por ese beso va a ser humillada o sea la infidelidad es una humillación sorry o sea a uno como mujer le duele y se siente muy humillada y menospreciada o cuando saben que te han montado los tres menospuernos y que como mujer feminista seas partícipe de esto habla mucho de la incongruencia de tu de tu discurso feminista que tanto tienes o sea sorry y me da mucha pena o sea le digo este video le digo es que a mi me cae un paulín en el campo la conocí es una niña muy dulce muy hermosa pero mamita o sea no no está bien esto o sea por qué o sea horrible horrible es realmente horrible o sea que cura o sea qué va a decir ahora qué va a venir a continuación ahora al final se va de viajecito con Florencia y yo a coger ánimos a coger fuerzas y después regresar como si nada pero son cosas que de verdad que sí da coraje ahora a la esposa también de él que le están dejando comentarios no como dice en uno de estos esposos que está ella la esposa dice te amo dice te engañaron con Paulina el campo el alcohol no es excusa para ser infiel la distancia tampoco es excusa el enojo no es excusa para ser infiel las tentaciones no son excusas para ser infiel porque mucha gente dice que decían que al final Paulina el campo va a decir ay es que estaba bebida mira al borracho no le ponen un plato de mi celocón o sea no creo que no hay un dicho que al borracho y el niño siempre tiene la razón porque uno cuando está bebido es cuando más honesto es entonces si bebiste hiciste esto es que esta puede ser tu verdadera persona ok mientras editaba este video en mi grupo el mejor grupo de chisme del mundo y pusieron esta captura que supuestamente Paulina el campo dejó en un rilo en un video de tic tac que dice como tengo que ser adivina para saber si un hombre que quiere besarme está casado o no yo seguía su personaje famoso no su vida privada ok 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 yo de verdad no creo que no haya sabido que es casado ese cuento no me lo como y algo que si es cierto que aquí el más horrible de todos es ese hombre porque al menos él si sabía que era casado y él decidió besar a otra mujer que no es su esposa en la fiesta así que aquí sino que entiendo porque se van bastante contra Paulina el campo porque es una mujer que es feminista que apela a la sororidad hacia las mujeres y viene y hace esto pero bueno vamos a ver si pero bueno vamos a ver si en los siguientes días Paulina el campo hace algo dice un statement etcétera 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 qué cosa señor o sea qué año qué año para tan catastrófico qué año para tan feo qué año para ver las infidelidades rupturas amorosas qué año o sea ya les digo bueno quiero saber sus opiniones como siempre con respecto a que abajito yo la verdad estoy como que la maria en shock déjenme voy a usar este discusor no porque la maria está en shock la maria necesita estar todo señorita porque ayer pasó algo este en mi vida personal interesante no sé este yo nosotros vamos al carro estacionado afuera los carros solamente tenemos un carro estacionado aquí atrás que es el carro que quiero deshacerme pero Pepe no quiere no y mi carro el mío el chisme car estaba allá afuera Pepe se ha vido como a jondipo porque vamos a pintar la casa la sala para ser exacto este vamos a cambiar de color vamos a cambiar un color de la sala y dejó el carro allá afuera y como a las 5 de la tarde 5 y media fue a ver la cena porque yo no cocino saba y domingo casi nunca ese es el domingo pero casi nunca cocino y se encontró con mi carro vandalizado o sea todo el vidrio de la parte de atrás aquí le pongo la foto este está vandalizado o sea no sé qué pasó no se lo encontramos así a buena hora que en mis carros yo tengo un seguro que paga todo ese tipo de accidentes pero ay yo digo no me voy a amargar 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 porque pues a mí me gusta ver las cosas últimamente con humor mi inteligencia emocional está bien trabajada y como no se robaron ni mi chanel ni mi armes ni mi rubuta que estaba ahí pues ay mi amor pero sí pero por qué qué pasó qué pasó no sé pero bueno opiniones como siempre con respeto que bajito por lo pronto eso ha sido todo por este video si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártanlo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es nuestro idioma va mis chismositos y mis consentidos no me iba a Philo lo eso no me ha hecho un beso que eh lo eso am grasas